En estas condiciones se quedó el primer puente que unió las comunas de San Pedro y Concepción. Construido a comienzos del siglo XX, por años fue el principal viaducto pencopolitano. Superó el terremoto del 60, no así el del 27 de febrero del 2010. Una postal que dimensiona la fuerza y poca consideración que la naturaleza tuvo con el bio-bio. Hoy, a casi siete años, el panorama no es distinto y pese a que inicialmente se levantaron voces para convertirlo en museo, de ello no ocurrió nada. Es a lo menos paradójico que a pocos metros se levanten proyectos importantes. Porque hay que recordar que antes del terremoto, Vialidad, de hecho estaba realizando un estudio para poder recuperar el puente, pero de una manera peatonal. Entonces, ese proyecto obviamente después del terremoto gira completamente y obviamente la dirección de Vialidad se retira frente a esta imposibilidad de ejecutar algo que producto del terremoto era muy complejo. Sin intuición y nulos proyectos, al menos esa es la información que tienen en el Ministerio de Obras Públicas, que solo cumplió con dejar los cascos históricos del puente por petición de los municipios, que por ahora tampoco se interesan en retomar la idea de levantar un mirador u otro proyecto en este lugar. El puente viejo no te puedo decir que no hay ningún proyecto porque sería decir que no hay proyecto en algo que no existe. Lo que sí estamos planificando, junto con la Municipalidad de San Pedro, Ese puente ferroviario, el antiguo, puede ser un gran parque peatonal donde incluso podamos construir aprovechando las bases de este puente, ojalá incluso poder construir ahí un teleférico. Lo cierto es que este espacio mantendría las condiciones para ser objeto de algún proyecto y quizás construir algo más útil, representativo y simbólico que el actual Memorial 27F, por el cual se pagaron cientos de millones de pesos. Como son inicios de puente, fueron construidos con mayor refuerzo, entonces quizás el daño no es tanto y pudiésemos efectivamente pensar en un trabajo ahí quizás no con tanta inversión en sí. Las ideas se pueden llevar a cabo, sin embargo no existen peticiones ni pronunciamientos formales que reclamen este espacio que permanece como uno de los pocos testigos de la increíble fuerza de la naturaleza.